Buenas, hoy vamos a ver Room 25, un juego de 1 a 6 jugadores, de unos 30 minutillos de duración y de 10 años en adelante. Vamos a ver los componentes, la preparación de la partida y cómo se juega. Lo primero que vamos a hacer es coger las losetas de habitación y vamos a separar de ellas estas tres losetas. Esta es la habitación de salida, esta es la habitación de cámaras y esta es la loseta central. Luego vamos a coger el tablero marcador de rondas y lo vamos a poner dependiendo del modo que vayamos a utilizar. Para el modo competitivo, de sospecha o de equipo se utiliza esta cara que marca 10 rondas. Y para el modo individual y cooperativo se utiliza esta que marca 8 rondas. Luego cada jugador le vamos a dar la ficha de su personaje, son todas iguales, lo único que se diferencia es en el color y la imagen del personaje, que aquí lo que nos dice es un resumen de todas las habitaciones de lo que hace cada una. Las habitaciones verdes son las habitaciones seguras, las habitaciones amarillas son las de obstáculo y las rojas son las de peligro mortal. Y aquí tenemos la entrada, como ya hemos dicho, y la salida. Además le vamos a dar 4 fichas de acción, un marcador de ronda, una ficha de recordatorio y la miniatura de su personaje. Y luego a un lado de la mesa pondremos estas 6 flechas de control. Una vez que tenemos esto vamos a poner el tablero, lo monto en un momentico y ahora vengo. El manual nos da una serie de habitaciones predefinidas que podemos usar dependiendo del modo de juego. Yo lo he hecho totalmente al azar porque también se puede hacer así. Ponemos la habitación central y luego hacemos una X, un símbolo más, mejor dicho, una cruz, y luego ponemos una en cada esquina hasta formar 4. Ahora simplemente juntaremos la habitación de cámaras y la habitación de salida con el resto de losetas de habitación, barajaremos y las colocaremos en las 12 que faltan, que son 3, 3, 3 y 3, para hacer un cuadrado y poder empezar ya la partida. Esperar que lo monto y vengo. En este juego estamos dentro de un reality show y somos unos candidatos que nuestro objetivo es escapar del complejo sin morir, por supuesto. Dependiendo del modo de juego que tengamos, pues será de una manera o de otra. A lo largo de la partida tendremos que ir realizando acciones para intentar encontrar la habitación de salida, que recordar hemos escondido, por lo tanto puede estar aquí, aquí o aquí o aquí, porque es totalmente aleatorio esta zona y no sabemos en cuál está, lo que sí sabemos es que está en la parte exterior del complejo y tendremos que intentar cumplir con los requisitos del modo de juego que hagamos, que luego veremos al final del vídeo. Un turno se va a componer, una ronda mejor dicho, se va a componer de tres fases. Primero tenemos la fase de programación, en ella todos los jugadores al mismo tiempo cogen sus cuatro fichas de acciones y eligen dos o una. Pueden elegir dos, las cuales tienen que colocar en sus respectivas acciones o pueden elegir solamente una, la cual colocarían aquí en el medio. Vamos a elegir para esta, vamos a elegir dos acciones, obviamente son secretas, solo lo sabemos nosotros. Y para Doc Brown pues hemos cogido pues estas otras dos acciones. Luego una vez que todos los jugadores han hecho esto simultáneamente, vendría la fase de acciones, propiamente dicha. Empezando por el jugador que esté situado más a la izquierda, en este caso Alice, pues vamos a empezar y cogerá primero la acción uno. Coge la acción uno y la voltea, y entonces realiza lo que diga esta acción. Vamos a ver los cuatro diferentes tipos de acciones que tenemos, solo hay cuatro ni más, ¿vale? La acción verde es la de mirar una sala adyacente, recordad que adyacencia es ortogonal. Por lo tanto Alice podría coger y en secreto sin que lo vean el resto de jugadores y ver qué tipo de habitación es. Y luego si todavía no nos sabemos las habitaciones, pues vendremos aquí y miraremos cuál es la que le ha salido. En ese momento, si quiere Alice, puede colocar la ficha recordatorio o no, porque recordad que una vez que la ponga, no podrá quitarla hasta que se mueva aquí. Otra acción que tenemos es movernos. Podríamos coger y movernos a una habitación adyacente. Bien, aquí, 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 claro, no la podemos jugar o no. Imaginaros que muevo aquí directamente sin saber qué es. Se destaparía, porque en el momento en que entra un jugador se destapa, y veríamos en ese momento en el que se activa la habitación nada más entrar, veríamos esa habitación que es lo que hace. Luego, otra acción que tenemos es empujar. No podemos empujar desde la habitación central, ¿vale? Si estuviera aquí, Alice no podría empujar a Doc, porque desde la habitación central no se puede. Lo que si estuvieran los dos aquí, sí podría empujarlo a donde quisiera, tanto a la habitación central como a las otras adyacentes. Imaginar que están aquí y Alice le empuja. Se abriría la sala y Doc entraría obligatoriamente, realizando pues lo que diga la habitación. Una vez que se entran en las habitaciones, aunque se salga, la habitación sigue descubierta. Y la otra acción que tenemos es la de movimiento o control de las salas. Esta acción no podemos hacerla en una línea que mueva la habitación central. Imaginaros que estamos aquí, pues la acción de control lo que hace es mover toda una fila o toda una columna. Si Alice está aquí y utiliza la acción de movimiento, obviamente no podría mover esta columna porque la habitación central es la única que no se puede mover del sitio, pero sí puede mover toda la fila. ¿Para dónde? Pues hacia donde quiera, ya sea para allá o para allá. Imaginaros que elige hacerlo... ¡Uy! Que me cargo todo el mapa. Imaginaros que elige hacerlo así, mueve todas las fichas y esta que se ha salido la coloca otra vez aquí para volver a formar un cuadrado. En el momento en que hace eso, se coloca esta ficha en cualquiera de los dos lados, indicando la dirección a la que lo ha movido. ¿Por qué? Porque durante toda esa ronda de jugadores, esa fase de acciones, si se mueve otra vez esta fila, tendrá que ser hacia la izquierda. Nadie podrá moverlo hacia la derecha. Cuando termine la ronda de acciones, pues estas fichas se quitarán para la siguiente ronda. Una vez realizado su primera acción, le tocaría el turno al siguiente jugador. En este caso, una partida a dos, pues Brown. Ha decidido hacer la acción de mover. Ha decidido mover aquí. No sabemos si la había visto antes al inicio de la partida o no. En este caso, ha tenido suerte y se ha movido a una habitación verde. En el momento en que ya nos movamos a una habitación, tenemos que activarla. Si nos dijera que hiciéramos algo, lo haríamos. Luego vemos el tipo de habitaciones. Simplemente tenemos que seguir las instrucciones. Una vez que todos los jugadores han realizado su primera acción, esto estaría así, volvería a tocarle al jugador inicial y realizaría su segunda acción. En el caso de que el jugador hubiera escogido solamente una acción, podría decidir si la quiere hacer aquí o si la quiere hacer aquí. Él la pone aquí, pero durante la fase de acción, uno dice, bueno, pues no la hago. Pues la bajo aquí. Y si decide hacerla, pues la sube y la hace. Eso cuando solo ha elegido una acción. Si no está obligado, hacerla. Siempre está obligado a hacerla siempre que las haya puesto. En este caso, pues Alice ha dicho que se mueve. Pues como no le gusta esta sala, pues se va a mover a esta junto con Doc. Ahora le tocaría a Doc, que lo que hace es mover una de las salas. Imaginemos que hace así. Ya me estoy cargando otra vez todo el tablero. Entonces, volvería esto aquí y ya había realizado su acción. Pondríamos la ficha de control aquí, porque ha ido hacia arriba. Y ya terminaríamos esa fase de acciones. Como todos los jugadores ya han realizado sus acciones, tocaría la cuenta atrás. Esto simplemente es coger el jugador que está más a la izquierda y ponerlo el último. Empieza la cuenta atrás y significa que nos quedan las rondas que diga aquí. Perdón, es que esto empieza así. ¿Vale? La primera partida siempre empieza con el primer jugador en el verde. Esto vendría aquí, significando que empieza la ronda 9. Cuando esto llegue aquí, en el momento en que este jugador ya se tiene que mover fuera del tablero, ha terminado la partida game over. Y eso es básicamente todo el juego. Elegir las acciones, realizarlas y mover el marcador de ronda. No tiene más. Ahora vamos a ver los diferentes tipos de habitaciones que tenemos. Para ver el tipo de habitaciones vamos a coger la hoja de ayuda de personaje. Vamos a empezar por la habitación verde. Las seguras. En esta es una habitación vacía, no tiene ningún tipo de efecto. Esta es la sala de cámaras, que significa que si entras en la sala de cámaras, puedes mirar en secreto cualquier habitación. Es decir, imaginar que yo entro en la sala de cámaras, que es esta, pues yo podría perfectamente mirar esta, recordar si al modo que sea no se puede decir cuál es, y volver a darle la vuelta, la que yo quiera. No tiene por qué ser adyacente. En la sala de desplazamiento significa que se intercambia esta sala junto con sus oponentes con cualquier otra sala del tablero. Es decir, imaginaros que yo entre aquí y es la sala de cámaras, es mucho imaginar, pero bueno, no lo es. Si fuera la sala de cámaras, la cogería, si esto estuviera así, por ejemplo, la cogería y la llevaría absolutamente donde yo quisiera. Por ejemplo, aquí, pues ya está. Y me iría a donde yo quisiera junto con el personaje o los personajes que hubieran en ella. En la sala de control significa que se desliza cualquier línea de habitaciones, excepto la central, un espacio en la dirección que tú quieras. Esta es como la acción de desplazamiento, pero con la diferencia en que podemos mover la que queramos. Es decir, imaginaros que estamos en esta, que es la sala de control, podría mover esta fila, esta, 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 o las columnas que yo quisiera. Una línea cualesquiera, siempre y cuando, por supuesto, no mueva la habitación central. Y luego, la sana túnel, que es como una especie de pasadizo que te mueves de túnel en túnel. Simplemente que si entras en una túnel y está descubierta la otra, podrías teletransportarte inmediatamente a la otra. Luego están las habitaciones amarillas, los obstáculos. La sala vortex nos dice que cuando entramos simplemente tenemos que llevar nuestro personaje a la habitación central. La celda de castigo significa que si estamos en ella, solo podemos salir, solo si tenemos la habitación central adyacente o si hay un personaje adyacente a nosotros. Es decir, imaginaros que está en la celda de castigo, ¿vale? Vamos a imaginarlo. Perdón, esta. Yo ahora mismo no podría salir, pero si, por ejemplo, si uso la acción de desplazamiento y desplazo esta serie de habitaciones, ya podría estar adyacente a un personaje y podría salir. Igual que pasaría si estuviera adyacente a la habitación central. Luego la sala oscura, simplemente que en esta sala no se puede utilizar la acción de mirar, que recordar es esta. Y la cámara frigorífica que solamente se puede programar una acción, es decir, cuando nos toque y tengamos que programar, pues solo y exclusivamente podremos poner una. Y ya por último tenemos las habitaciones de peligro mortal, las rojas. Este es el baño de ácido, que nos dice que cuando entras aquí no pasa nada, pero si entra un segundo jugador, estás muerto. Como que al entrar te empuja y te caes al ácido y te mueres. En la sala inundada significa que puedes estar en ella, pero antes del final de tu siguiente turno, tienes que salir o si no, morirás. En la habitación trampa lo que te dice es que si estás en ella al final de tu próxima acción, serás eliminado. Este es el próximo turno y esta es la próxima acción. Es lo mismo, pero con conceptos distintos. La sala del espejismo simplemente cambias esta sala por cualquier habitación oculta del tablero. Revelas la nueva habitación, colocas al personaje en ella, aplicas sus efectos. Esto no es opcional. Si tú entras en la sala de los espejismos, imaginaros que entro aquí y en la sala de los espejismos tendré que elegir obligatoriamente una habitación, quitar, moverla a otra que yo quiera, traérmela aquí, darle la vuelta y poner mi personaje en ella. Y la sala mortal que si entras en ella, pues como bien dice su nombre, pues estás muerto. El juego nos viene con cinco modos de juego para que podamos elegir dependiendo del número de jugadores y lo que nos apetezca en cada momento. En un lado del tablero tenemos el modo competitivo, el modo sospecha y el modo por equipos, que es los que tienen diez rondas. Y en el otro lado del tablero, con ocho rondas, tenemos el modo individual, forebelarón o cooperativo. Vamos a empezar por el competitivo y los vamos viendo uno a uno. En el modo competitivo es de dos a tres jugadores. Cada jugador va a coger dos personajes, por lo tanto, esto es una partida representada a dos jugadores. Imaginemos que un jugador son las dos chicas y otro jugador son los dos chicos. Este modo es normal, pero simplemente que en la fase de acciones, cada jugador va a realizar sus dos acciones al mismo tiempo. Es decir, una tras otra, pero las dos acciones antes de pasar al siguiente. En este caso, por ejemplo, estas jugarían sus dos acciones, luego le tocaría a él que haría sus dos acciones, luego a ella dos acciones y luego a otras dos acciones y ya pasaría el turno. ¿Cuáles son las condiciones de victoria? Ganas si eres el primer jugador que consigue hacer que sus dos personajes escapen o si eres el único jugador que tiene a su equipo vivo, imaginaos que se eliminan estas dos, pues entonces gana este jugador porque tiene su equipo vivo. Y si te matan a uno de tus personajes, aún puedes ganar. Lo que tienes que hacer es esperar hasta la última ronda del juego y escapar por la habitación 25. Imaginaros que han matado a este, esta viene aquí y cuando esto está aquí toca ahora este turno, da igual quien sea primero que último, vale, simplemente que estemos en el último turno y Doc consigue estar en este turno, en la habitación 25 y además deslizarla fuera del complejo en 12 ganaría, si no, no. Si no, habrían perdido todos porque no se cumplirían las condiciones de victoria para ninguno de los dos jugadores. Cuando muere, un personaje simplemente se voltea su ficha por la cara de fallecido. El juego sigue de la manera normal, solamente que este personaje ya no jugará e irán sobrepasándose los turnos. Cuando llegue a esta situación en la que un muerto esté el primero en el turno de ronda, simplemente se eliminará la ficha y se seguirá jugando. Una vez que haya jugado este, pues ya volverá a jugarse de la manera habitual, pasando las fichas turno tras turno. Modo sospecha, este se juega de 4 a 6 jugadores, para ello vamos a necesitar estas fichas que todavía no hemos visto, estos son prisioneros y estos son guardias. En una partida a 4 jugadores se utilizan estas fichas, 4 prisioneros, 1 guardia, y en una partida a 5 o 6 jugadores se utilizan 4 prisioneros y 2 guardias. Entonces, imaginaros una partida a 4 jugadores, se irían hasta las fichas, las barajamos y le damos una a cada jugador. La ficha sobrante se retirará del juego sin enseñarla, ¿vale? Nadie podrá verlo, por lo tanto es posible que haya un guardia, o puede que no, porque nadie sabe cuál es la ficha que se ha ido. El objetivo de este modo es que todos, absolutamente todos los prisioneros, tienen que llegar a la habitación 25 y moverla fuera del complejo, y los guardias lo que tienen que hacer es evitar que esto pase. Si un solo prisionero muere o no llega a la habitación 25 a tiempo, los demás jugadores pueden escaparse, pero solo durante el último turno, igual que pasaba en el modo competitivo, ¿vale? En cuanto hay una muerte, se pueden escapar y pueden seguir ganando los prisioneros, pero solo si se escapan en el último turno del juego. Los guardias ganan la partida si eliminan, por ejemplo, a dos prisioneros, o si los prisioneros no consiguen escapar antes del game over. Un guardia, en cualquier momento, puede revelar su identidad durante su turno, a partir de esa ronda. Y para el resto de la partida, a partir de la siguiente ronda, ¿vale?, el guardia revelado no tendrá que programar sus acciones. Cuando sea su turno, pues simplemente elegirá una acción que hacer y la jugará de manera inmediata. Y en su siguiente turno, pues volverá a hacer lo mismo, pero con la esta de que no puede, obviamente, no puede realizar las dos acciones en la misma ronda, ¿vale?, dos acciones iguales, me refiero. ¿Vale?, no podría mirar dos veces o andar dos veces, empujar dos veces o deslizar dos veces. Puede, no tiene por qué elegirlas durante la fase de programación y las podrá sacar una a una, las que él quiera, pero distintas. Los prisioneros nunca deben revelar su entidad, salvo en una excepción. Y esta es que si los personajes, la suma entre los personajes eliminados más los que hay dentro de la habitación 25 es mayor que los que hay fuera de la habitación 25, entonces los que están fuera tienen que revelar su identidad. En este ejemplo hay una jugadora muerta más dos que hay en la habitación 25 suman tres y es más que los que hay fuera del complejo, que son dos. Pues estos dos, el verde y el rojo, tienen que revelar su identidad y ver si son prisioneros o si son guardias. Esto sería por el caso de que si ellos dos fueran guardias, pues los prisioneros podrían irse de la partida. En caso contrario, si uno es prisionero, pues los prisioneros no pueden irse de la partida y significa que aquí hay un guardia. El modo por equipo se juega de cuatro a seis jugadores. ¿Vale? Se realizan dos equipos y cada uno pone su ficha entre los jugadores. Pues a cuatro jugadores se pondrán cuatro, a seis jugadores se pondrán seis. ¿Vale? Se juega igual que el juego normal, estándar, primera acción, primera, 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 segunda acción, segunda, segunda, segunda y vuelta a empezar. Ganará el equipo que o bien sea el primero en salir con todos sus jugadores del complejo o bien si elimina a todos los jugadores del otro equipo. Previamente a la partida dicen que los jugadores tienen que decidir antes de empezar la partida si los miembros de los equipos pueden comunicarse entre ellos en caso afirmativo como... No entiendo muy bien esta regla, pero bueno, supongo que será tipo inseparables o yo que sé, pues si queréis compartir las tácticas de deciros si os podéis decir las cosas o no. En el modo cooperativo se juegan de dos a cuatro jugadores. Entonces, de dos a tres jugadores cada jugador va a jugar con dos prisioneros y de cuatro a seis jugadores cada jugador elegirá y jugará solamente con un prisionero. ¿Vale? Dependiendo del número de jugadores se va a empezar antes o después. Si es una partida a cuatro jugadores se empieza en el turno ocho. Pero si es una partida a cinco jugadores se empieza en el turno siete y si es una partida a seis jugadores se empieza en el turno seis. Es decir, siempre se dejan aquí las dos primeras en el modo cooperativo. ¿Vale? Y recordad que se juega a ocho rondas igual que el modo solitario que ahora veremos. ¿Vale? Le hemos dado la vuelta al tablero porque ahora es de ocho. Se juega de manera normal solamente que es una victoria completa si todos los prisioneros logran escapar del complejo y es una victoria, ¿cómo la dice el juego? o parcial si uno muere. En el momento en que muera más de uno todos los jugadores han perdido. Y ya solamente queda ver el modo individual. En este modo un jugador va a coger cuatro prisioneros, ¿vale? Cuatro personajes. Y se juega de manera normal simplemente que no va a programar las acciones. No hay fase de programación. Simplemente cuando le toque a esta pues hará una acción, la que quiera, luego esta otra acción, la que quiera, luego esta otra, luego esta otra y así la segunda, segunda, segunda. No lo dice pero yo entiendo que tampoco se pueden repetir acciones, ¿vale? Dentro de una misma ronda. Ganará si consigue que todos los prisioneros salgan dentro, fuera del complejo. Y en el momento en que un solo personaje mora, pues se ha perdido la partida. Y bueno, esto es Room 25. Para empezar lo primero que diré del juego es lo que flipé cuando vi el tema porque hacía un montón de años que había visto la película Cube. No sé si la conoceréis. Una película de ciencia ficción con bajo presupuesto y muy paranoica que te deja un poco loco cuando terminas de verla, ¿vale? Por lo menos a mí me dejó de decir, ¿qué? ¿Cómo qué? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Vale? Y fue una película que la verdad me encantó en su día hace la tira de años, ¿vale? Entonces, este juego es que está, estoy segura, está basado en Cube. Creo, de hecho, el propio reglamento que la nombra entre otras películas, ¿vale? Es muy Cube. Es escapar de las habitaciones mezclando además con un macabro reality show, ¿sabes? De que eres un prisionero, te han metido ahí dentro y tienes que escapar aunque sea matando a todos los demás. Tiene su punto de estrategia en el momento en que tienes que planificar las acciones para ver si... para intentar imaginar qué van a hacer los demás y actuar en consecuencia. Te puedes salir bien o te puedes salir más. Es un juego que tiene bastante puteo. No es un juego apto para gente que se pique con estas cosas, ¿vale? Es el típico rompeamistades tipo de Iceland. Tiene que ser para jugadores que le gusten este tipo de juegos y se diviertan puteando y sobre todo siendo puteados porque aquí te putean mucho y en cuanto menos te lo esperas te empujan directamente a la sala más peligrosa, ¿vale? Es un juego que cuantos más jugadores más divertido se hace. Tiene bastante aleatoriedad y rejugabilidad. Aleatoriedad en el tema de que las losetas nunca saben dónde te van a tocar y rejugabilidad en el sentido de que tiene cinco modos de juego y dependiendo el número de jugadores que seáis, pues puedes elegirlos uno su otro, un modo u otro incluido pues un modo solitario que siempre se agradece, ¿no? Es un juego que es súper rápido de aprender, muy fácil de jugar, también es fácil de montar y por lo tanto es fácil de que salga a mesa, ¿vale? De que vea a mesa. Ya os digo que es muy divertido cuando aciertas con tus acciones pero es muy puteante cuando no lo haces y aciertan los demás y tú no, ¿vale? Tiene también obviamente un poco de facto suerte en el tema pues que pues que no sabes lo que van a elegir los demás, tienes que intentar adivinarlo y además no sabes qué losetas, si te metes una loseta sin verla lo único que no me gusta de este juego es que cuando llevas un solo personaje y ese personaje muere, estás fuera de la partida, ¿no? Tienes que esperar a que los demás terminen la partida pero por todo lo demás es un juego que me ha gustado bastante es muy entretenido y lo pasas muy bien siempre y cuando, por supuesto, te gusten este tipo de juegos y no, no. Además por el precio que tiene el juego la verdad es que es totalmente recomendable tiene creo que es entre 22-25 euros, ¿vale? y la verdad es que para la diversión que da y el juego que da las partidas pues es más que recomendable y luego además indicar que la edición que yo tengo no sé si es la que está ahora en venta, ¿vale? Esta edición tiene más tiempo no sé si ahora la que han hecho nueva será distinta o será igual en esta te vienen 50.000 hojas de personajes porque te vienen en 50.000 idiomas, ¿vale? en millones de idiomas hasta idiomas ilegibles y luego pues te viene con este inserto porque parece ser que el juego estaba preparado para expansiones que nunca salieron a la luz o al menos que yo sepa para poner millones de habitaciones para poner muchos más personajes y pues para poner un montonazo de cosas que al final pues en esta caja te sobra un montón y está llena de aire pero bueno, es lo que tiene así que nada esto es Room 25 iba a decir esto es Cube esto es Room 25 espero que os haya gustado el vídeo si encuentro algún error o si encontráis algún error lo pondré como siempre en la caja de comentarios, ¿vale? así que si estáis viendo este vídeo revisarla por si hubiera algún error detectado muchas gracias por ver el vídeo y un saludo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!